Maestra Joana de León. Escuela Primaria Rural Emiliano Zapata. 40 alumnos. Dos grupos diarios. Una hora para llegar a su casa. 400 tareas revisadas a la semana. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. Sente. Unidad. Orgullo. Compromiso. Para el FMI, el camino para llegar a la cima del Mexican Moment ya está pavimentado. Sin embargo, aún quedan algunos baches y obstáculos por sortear. En las últimas semanas, el denominado Mexican Moment, término que hace referencia a las buenas condiciones económicas en México, fue olvidado por la prensa internacional luego de una ola de noticias que enfatizan los problemas de violencia que vive el país. Pero no todos piensan que en México pudiera haberse perdido la oportunidad de crecimiento. El FMI publicó ayer un documento en el que aplaude las reformas estructurales aprobadas y afirma que el país marcha en la dirección y el camino correcto. Sin embargo, el organismo también advierte que el gobierno debe cumplir con su meta de reducir el déficit presupuestal y manejar mejores controles de gasto. La aprobación de reformas estructurales en áreas como telecomunicaciones, educación, laboral, financiera y energética es lo que más destaca el FMI. El consenso político sin precedentes en México podría, en estimaciones del organismo, aumentar en un 0.75% la tasa de crecimiento del PIB. Bajo estas estimaciones, el país crecería entre el 3.5 y 4% del próximo año. Si bien la economía mexicana experimentó un súbito desaceleramiento provocado por un invierno inusualmente frío en los Estados Unidos y el impacto de la reforma fiscal, el FMI afirma que existen indicios de que los problemas fueron superados. Entre los cambios positivos se encuentra un incremento en los préstamos otorgados por la banca comercial y una recuperación del sector de la construcción provocada por un mayor gasto gubernamental. Del mismo modo, la política monetaria implementada por el Banco de México también recibió elogios. La Junta de Directivos del FMI calificó como apropiado el compromiso de Banxico de cambiar sus pautas en caso de que exista un riesgo de mayor inflación. También apreciaron los niveles de reservas internacionales como adecuadas para el sistema de tipo de cambio libre del país. Esto también significa que México tiene un alto grado de liquidez en los mercados internacionales, lo que le otorga un blindaje ante la volatilidad que azota a otras economías emergentes. La Junta de Directivos del FMI Cianos con la movilidad. La Junta de Directivos del FMI Gracias.